Yo quiero imaginar otra realidad Ya no quiero pensar que todo cambiará Solo algo habrá que hacer Tendremos que responder Si nos callamos todo seguirá igual Si de verdad algo quieres cambiar Sentado no te puedes quedar A la calle tienes que salir Por lo menos inténtalo Escucha tu corazón y verás que es lo mejor Así te sentirás vivo No te debes quejar, debes salir y acuajar Demuestra que la vida no te da igual No, eres joven y debes luchar En lo que piensas te debes implicar A la calle tienes que salir I wanna hear you scream What's the deal? We're getting it on I wanna see this There's a fight I wanna sweep you on And make you scream We're getting it on I wanna see you run Up and down Come along I'll make you scream What's the deal? What's the deal? We're getting it on I wanna sweep you on I wanna sweep you on I wanna sweep you on I wanna see you run Up and down Come along I'll make you scream What's the deal? We're getting it on I wanna see this There's a fight I wanna sweep you on And make you scream What's the deal? We're getting it on I wanna see you run Up and down Come along I'll make you scream Come on I'm here Baby I'm here Let's wrap your I'm here I'm here I'm here To get you Come on Oh 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 Gracias.